Hola, buenas noches Cristian, gracias por estar presente. La verdad que nos caíste de sorpresa. Como verás, hoy no somos demasiado por cuestiones personales de cada uno. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, contarle un poco a la sociedad de qué se trata ALCO, que ALCO es un grupo de ayuda. Acá venimos a aprender, a aprender a desayunar, a aprender a alimentarnos, a comer rico y sano, como decimos. Sabemos que tenemos que hacer seis comidas al día, estar en movimiento, estar activos. Y somos 40 personas que vamos y que venimos. Tenemos gente de Cañada Rosquín, de San Jorge, de Piamonte. No es fácil concentrar a los 40, por eso a veces somos 12, 14, y lo bueno es que cumplimos un año, ahora el 11 de noviembre. Este grupo costó mucho volver a abrir, volver a hacer un ALCO en Carlos Pellegrini. Y está bueno también invitar a la gente de nuestro pueblo a que se acerque, a que conozcan de qué se trata. Yo te puedo contar personalmente que de mi peso máximo, hoy tengo 15 kilos menos. Para nosotros un gran ejemplo es mi compañera acá, Gabriela Toledo. En lo personal fue bárbaro. La verdad que bueno, me inicié en el grupo por una invitación de Mabel. Iba, venía, no sabía qué hacer y dije, me animé y vine. La verdad que me sirvió muchísimo, me fui enganchando, participando. Trato de no faltar al grupo. Los martes es un reglamento estar a las 7 de la tarde acá, porque es la base de todo. Venir al grupo te ayuda en todo. Hay días, martes, que a lo mejor no bajás, te mantenés, aumentás, pero tenés que seguir viniendo para poder lograr lo que verdaderamente querés. Yo llevo bajado, bueno, en un año 25 kilos. Me gustaría bajar unos kilitos más. Y bueno, sí, cambié mi plan de alimentación totalmente. Nosotros nos capacitamos continuamente con la fundación de Cormilló. Tenemos material, nosotros nos manejamos con un pasaporte, que es la base. Es el pasaporte que está en todos los temas. Y todos los martes tenemos un tema distinto. Nosotros los armamos, porque nosotros tenemos una comisión, que nos encargamos de armar el tema y después los martes lo exponemos. Y leemos un poco cada uno y bueno, ahí hacemos actividades. Entonces vamos enganchando a la gente. Es muy primordial, ya te digo, es quedarse en la reunión. Venir y pesarse e irse, por ahí no te sirve. Muchos lo hacen, pero es como que no estamos de acuerdo nosotros. Nosotros queremos que vengan, se pesen y se queden, para que veamos lo que tratamos en el día de cada martes. Sí, es todo. Trabajar en grupo es todo, porque no todos los martes cada uno tiene sus problemas personales también. Hay días que estás pum para arriba, hay días que no. Y bueno, entonces nos tratamos de ayudar unos con otros. No somos profesionales, pero bueno, tenemos una médica que viene al grupo, que bueno, también nos ayuda muchísimo. Entonces nos basamos con ella, con los libros, pero siempre con la literatura de algo. No nos salimos de ahí. Y bueno, lo que también hacemos mucho hincapié en lo que es la actividad física. No solamente de ir a un gimnasio, el caminar. Solamente así estar en movimiento. 30 minutos en el día de una caminata, moverse. Hay gente que no puede salir a caminar, pero sentada en una silla se pueden hacer un montón de actividades. También tenemos libros donde les enseñamos a hacer distintas actividades. Utilizar más la bicicleta también. Acá tenemos un hombre que se animó a venir, Juan Carlos Arroyo, que gracias a Dios está muy bien, se siente bien. Y bueno, lo estamos ayudando también un poco a encaminarlo en el camino de bajar de peso. Bueno, yo estaba obligado a bajar el kilo y solo no podía. Y bueno, me empezaron a decir, ¿por qué no vas a Alco? Y yo digo, sí, pero... Y bueno, otros me decían, no, hay muchas mujeres. Pero bueno, yo, qué sé yo, encontré un grupo lindo acá, todos compañeros, compañeras, ¿va? Un lindo grupo. Y bueno, es una experiencia nueva, qué sé yo. ¿Qué puedo decir? Estoy contento. Mientras, bueno, sí, me siento mucho mejor que antes, porque tenía unos casi 10 kilos de más. Sí, qué sé yo, las hay comidas, son bárbaras, me vivieron bárbaras. Colación, todo eso. Aprender a comer, ¿no? Aprender a comer, sí. Y aparte que me sentía solo, porque en casa estoy solo, y más te tiro abajo. Y bueno, ahora empecé, digo, no veo la hora que llegue el martes, por ahí a lo mejor no vengo, pero... No, no, hasta ahora creo que andamos bien. Y bueno, estoy muy contento. Mientras siga bajando y que no aumente, bueno, es otra cosa. Vine, bueno, vine con 152 kilos y ahora estoy ya casi, bajé casi 10 kilos. Y antes del fin de año tengo que bajar 10 kilos más, así que, bueno, tengo que preocuparme más en caminar y hacer más ejercicio. Bueno, yo llevo bajado también 12 kilos. Lo importante es que el plan te da alternativas para tener una vida más saludable en cuanto a comida y a movimientos. Y bueno, también ayuda a las personas que van a profesionales como ser nutricionistas. Este plan las ayuda también a mantenerse para adelgazar o para mantenerse en el peso. La experiencia es muy buena, uno empieza a sentirse mejor en todo sentido. Hasta cambia el carácter, uno se pone con otras energías. Yo me alejé, sí, aumenté un año, justo cumplí casi que dejé. Y me cuesta, me cuesta porque es como que uno dice, ah, si como un poquito de eso no me va a hacer nada. Pero no, te hace. Tuve que dejar el azúcar porque era adicta al azúcar. Me costó, pero bueno, la tuve que dejar por temas personales. Y bueno, y ahora volví, volví a que me ayuden de nuevo y a ponerme las pilas a ver si puedo volver a remontar de nuevo, de bajar los kilos que subí y volver a bajar más lo deseado. Bueno, Cristian, gracias por haber venido. Vuelvo a reiterar, invitar a nuestra comunidad a que se acerque a nuestro grupo, que acá no hay nada, no es que no vas a comer más nada. Si ves la lámina, después si mostrás la lámina. O sea, hoy es todo más flexible. Si bien tenemos un plan para cada persona, lo primero que hay que aprender a hacer es aprender a achicar las porciones. De eso se trata. Si comíamos cuatro empanadas, empezar a comer tres, achicar a porciones. Y aprender a hacer cambios inteligentes, a elegir. Lo que te quería recalcar sobre todo es la importancia del grupo. El grupo es todo. Nosotros en el grupo encontramos a nuestros padres, nuestra contención. Acá nos regalamos nuestro momento. Es una hora y media, dos, donde todos somos uno, donde todos somos iguales, donde compartimos las alegrías, nuestra tristeza. Sí, los hombres sobre todos. Tenemos juveniles que están viniendo. Y también estamos trabajando para, en un corto plazo, abrir lo que es alquitos. Sabemos que hay muchos problemas de obesidad infantil. Y estamos haciendo hincapié en eso para acercar a las mamás y a sus hijitos a que vengan también al grupo. Se va a abrir otro grupo. Pero bueno, si bien todos los grupos cuesta, cuesta remontar, cuesta formalizar todo, creo que como grupo en un año estamos más que conformes. Los claros ejemplos se ven en las personas que abandonan y que después vuelven. O sea, de la necesidad del grupo. Reunimos los días martes en este colegio a partir de las 19 y 30 horas. Para las 20 horas comenzar la reunión. Las reuniones duran de una hora y media a dos. Depende la cantidad de gente, porque a veces se va de las manos. Bueno, y desde ya te estamos invitando el próximo martes a nuestra fiesta, cena-fiesta, le decimos nosotras, donde vamos a estar los arquistas reunidos con una comida saludable, disfrutando y compartiendo nuestra semana. Porque, o sea, vamos a venir, nos vamos a pesar y después nos vamos a ir a nuestra fiesta.